Quiero dejar de perdonarme cada día Por desnudarme a volantazo cada noche Por recordarte más de lo que debería Por ser becario en la oficina del derroche Voy a dejar cuarenta velas encendidas A ver si alguna me devuelve nuestro incendio No quiero más abrazos de tecnología Ni tu silencio atragantado de color Esa noche curé que no lo haría Y acabé con los dedos destrozados Soy más simple que lo que me creía Esta es la historia de... De un teléfono apagado Cuando escribí aquel mensaje descarado Mancha de vino casi todas las palabras Fui la vergüenza del poeta trasnochado Y de los perros que no muerden lo que ladra a mi gol No quiero azul, no quiero en línea ni ocupado No quiero móvil a las seis de la mañana Quiero que escuches a este idiota equivocado Y a su derrota de pantalla encargado Esa noche curé que no lo haría Ya acabé con los dedos destrozados Soy más simple de lo que me creía Esta es la historia de... De un teléfono apagado Y esa noche curé que no lo haría Y acabé con las manos y los dedos destrozados Soy más pequeño de lo que me creía Esta es la historia de... De un teléfono apagado